Te parece extraño que te escriba Cuando dije que no lo iba a hacer Cuando terminó lo nuestro hace tiempo Y ahora todo está muy bien Me enteré que ahora estás con alguien Como al final tenía que ser Y hoy mi vida es tan impresionante Me va demasiado bien Tal vez con una excepción Que todavía te amo Que mientras pasa el tiempo yo estoy más enamorado Que todavía me muero si tú estás en otros brazos Y aunque jure no verte Hoy te quería decir Que todavía te amo Que todavía no encuentro ni por qué seguir viviendo Si no tendré tus manos y ya no tendré tus besos Y aunque jure no hablarte Solo quería decir Que todavía te amo Te parece extraño que te escriba Sabes que más nunca te busqué Terminar era lo que yo quería Y ahora todo está muy bien Tal vez con una excepción Tal vez con una excepción Y ahora todo está muy mal Y ahora todo está muy bien Que todavía no encuentro ni por qué seguir viviendo Si no tendré tus manos y ya no tendré tus besos Y aunque jure no hablaste, solo quería decir que todavía te amo Que todavía te amo Que todavía te amo